Esta es tu canción, la escribí para ti, para cuando tú la escuches, tú te acuerdes de mí. Y recuerde los tiempos que dijiste quererme, y que juramos amarnos, tú quizá lo recuerdes. Esta es tu canción, para ti nada más, hoy lloro al escribirla, y tú también llorarás. Y sabrás que el cariño, que yo dije tenerte, fue sincero de veras, no pensé en ofenderte. Tal vez eres feliz, y tienes un nuevo amor, fiel o fiel es sincero, que no sufra como yo. Tal vez eres feliz, y tienes un nuevo amor. Fiel o fiel es sincero, que no sufra como yo.